hola vamos a continuar con el bordado de los banderines vamos a hacer la parte de acá de la mesa yo elegí en este caso ser el punto crespo les voy a mostrar cómo es subimos con la aguja vamos a hacer como un nudo francés sí y vamos a pinchar con la aguja de manera horizontal no vamos a ir para adelante vamos a pinchar de manera horizontal lo ancho el ancho de la mesa no ajustamos de acá tiramos para ajustar la lana a la aguja y vamos a pasar la lana de arriba para abajo lanzando la aguja voy de nuevo hacemos como un nudo francés que me parece que nosotros en un francés todavía no lo hicimos voy a ver si lo hago ahora después de este punto en otros y les quedan los dos puntos seguidos hacemos una lazada a la aguja y pincho desde una punta de la mesa hasta la otra punta así ahora tiro para que estaba esta vuelta que le hice a la aguja quede firme y paso de arriba para abajo le hago una lazada a la aguja con la lana y ahí tiro va de nuevo este es un punto típico de perú de la zona de ayacucho se puede usar para hacer contornos o bueno relleno en este caso como estoy haciendo yo doy una vuelta a la aguja de un extremo al otro del diseño paso de arriba para abajo y tiro y ¿Vamos nomás? Bueno, se entendió bien. Ahí les muestro y sigo bordando otro poquito, así lo ven terminado. Bueno, terminado el punto crespo, ahora les voy a explicar en el próximo tutorial cómo hacer el nudo francés. Así rellenamos una de las macetas y recuerden que cuando no estén bordando, quitar el bastidor porque miren la marca que queda en la tela, ¿sí? Esta marca fue porque yo recién cuando hice el punto crespo lo puse muy ajustado. Pero bueno, cuando ustedes no estén bordando, retiren el bastidor de la tela, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!